Baile Internacional Sureño, de fin de año, lunes 31 de diciembre, en el Coliseo Puno, Puno. Llega la banda Unión Pagador de Oruro, Bolivia. Desde Puno, la banda instrumental Mi Perú. Salay, con los más taquilleros del sur, Alfredo Larico, y su grupo, Sensación Juvenil. Los Puntos del Amor, Los Chapis, Isaura de los Andes, Melisa Sherlin, Ladis Vila, Tuyolandita y Bon. Grupo Tormenta Mix, de Unicachi, más de 12 horas de baile, lunes 31 de diciembre, Coliseo Puno, Avenida Las Torres 349, AT, desde las 6 de la tarde, feliz año nuevo, con Clemar Producciones.